El tiempo de ir con mi compañero Guillermo Segura, como usted sabe el recorre las calles de Ciudad de México. Memo, buenos días, adelante, ¿cómo estás? Claro, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo como siempre con gusto. Y pues a unos días de que concluya este año, desafortunadamente cerramos estos reportes de madrugada con delincuencia y con violencia en las calles de la Ciudad de México. Iniciamos anoche pues con una mujer policía que resultó herida de bala, esto al tratar de evitar un robo en una tienda comercial. Al menos cinco hombres y una mujer estaban pues hurtando el área de joyería, esto en Iztapalapa, en el oriente de esta capital. Cuando se descubrieron la presencia de la mujer policía, le dispararon por lo menos en dos ocasiones. La mujer fue trasladada en una ambulancia a un hospital cercano y después de ahí en un helicóptero cóndor a un hospital privado en la colonia San Miguel Chapultepec, en donde se reporta delicada y pues los sujetos se escaparon en un automóvil gris con dirección a Ciudad de Zahualcóyotl, Estado de México. Ya se ponen de acuerdo las autoridades de la capital con las del Estado de México para tratar de dar con los responsables.